Me conoces mascarita Y fui yo que te engañé Al son de aquella vervina Nos pusimos a bailar Te abrazaba suavemente Sin a tenerme apretar Hoy murió de carnavales Se andan a rebosar Y solo sentía el susurro De tu aliento a respirar Y solo sentía el susurro De tu aliento a respirar Al tanto la medianoche Te tuviste que marchar Te acompañaste a los reyes Que besaste tus aguas Escondida en tu careta Me robaste el corazón Menos mal que te atreviste Que a mi me faltó valor Menos mal que te atreviste Que a mi me faltó valor Que a mi me faltó valor Que a mi me faltó valor Vámonas mal que te atreviste Que a mi me faltó valor De tu aliento a respirar De tu aliento a respirar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 favor, que es para la patata que vencé y con el agradecimiento siempre de participar con nosotros. Vamos para la foto. Decí por último y bienaventurados los últimos porque ellos serán los primeros, quienes de Adenales, que me interesa de Amarsequillo, hay poquitos. Por lo tanto, yo pido un aplauso desde aquí que suene hasta el Amarsequillo para la empresa de Sorrido López que nos está acompañando en todos y cada uno de estos bailes de las ciudades de Elmi. Los tendremos también en la Plaza de San Gregorio. El aplauso para ellos. Amigo, amiga, el caminado del caño de este barrio que presumo de conocer bien desde la entrada de la Cueva de Cuba veinticinco años haciendo su fiesta, fui premonero de San Antonio y de la Vigil del Calde aquí, agradecido por la comisión, agradecido por la asociación y sobre todo por su presidenta. Sean felices, gracias, nos veremos en San Antonio el próximo domingo dos y media de la ciudad de Terde, allí con cuatro patatas, también la invitación de Semejuelva y con una patata de San Antonio, que este año la tendremos con nosotros, junto con los llanos, también estará para Ingenio y la Uraga. Amigo, amigas, sean felices y viva este catarón de esta ciudad de México. Gracias. 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 A ver, ponerlo todo junto al escenario para hacer esta foto de familia con la patata de la vía arriba. Todas las personas que están aquí tienen cabida en esta foto. Vivo todas, todas las personas tienen cabida aquí en esta foto como el encuentro de este paso por Adelaide. Música Me conoces mascarita, me decías tú a mí, con la cara tapadita, con un pañuelito gris, te cogí por el coquillo. Sin embargo me callé, pensaste que me engañabas y fui yo que te engañé. Al son de aquella verguina, nos pusimos a bailar, te abrazaba suavemente, sin la TV me apretar. Hoy morío de carnavales, se andan a rebosar, y solo sentí el susurro de tu aliento a respirar. Y solo sentí el susurro de tu aliento a respirar. Al tanto la medianoche, te tuviste que marchar, te acompañaste a los reyes, me besaste en tus aguas. Escondida en tu careta, me robaste el corazón, menos mal que te atreviste, que a mí me faltó valor. Música 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 Música